1 cuando lo dejo jefe tu quieres mi hijo lo voy a dejar aquí en Walmart esta bien o que? esta perfecto como anda? Coma su torta antes de que se enfríe Sí, gracias Mijo, como no tengo dientes, yo como muy despacio Pequeña Sí, no se preocupe, usted con calma Usted coma tranquilo ahí Sí, es que tú Ya llegas a los 62 años y ya no, como que no tienes dientes Usted no se agüita, mira, esos 62 años Por algo los vivió Pero cante una canción, la última Cante una canción antes de ir Ahí te va Ya la voy a dejar aquí, a ver, a ver tú Una última canción antes de dejarlo, jefe Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido Y pensar solo en ti, siempre en ti Si mañana me encuentras, tal vez, yendo con otra y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti Que para ti No soy aquí Entonces Vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces Entonces Llorarás y llorarás Y de mí Te acordarás Y esta es Esta es la última canción, bitch Ya está, jefe Bendiciones Cuídese Todo lo mejor Descanse Y pase la chido Coma Aliméntese Gracias Bye Todo lo mejor ¿Te gustó, pequeña? Me encantó Todo lo mejor Adiós Todo lo mejor Ya está, jefe Cuídese Me llevo mis ponchitas Sí, llévesela, jefe Llévesela Coma Acá Baje avión ¿Quieres marihuana o qué? ¿Fuma moto o no? Oye, mijo ¿Sí fuma marihuana o no? Pero muy Soy muy sumereado ¿Sí le gusta la marihuana o no? Claro ¿Viste que El trial Acá Marcando Ay, sí Este vato es Jesucristo Guáchenlo Al chile, carnal Bendiciones Ay, hijo de la ¿Qué, qué, qué, qué? Si te vuelvo a topar Ten por seguro Que te voy a livenar, carnal Pues yo estoy en la 16 Sí Y me siento ahí en la Te he visto varias veces ¿Sí? No te preocupes Ahorita voy a volver a topar Raya, gracias Mara Gracias Hasta luego Que le vaya muy bien Ahí está, jefe Cuídese ¿Me va a dar espacio? ¿Me va a dar espacio? No, me va a dar espacio ¿Me va a dar espacio? ¿Me va a dar espacio? Estoy muy inmenso No, ¿qué pasó? No, su máquina Estamos bien vivos Gracias, Dios Ya está, jefe Vaya muy bien Vale, igualmente Descanse Gracias por ver& No, pues ya acabo de hacer mi acción en el día, ché. Ese viejillo me recuerda a mis abuelos. Déjame a mi abuelo que me pueda descansar.